¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender a tocar Stay With Me de Sam Smith. Esta es una canción ideal para aprender a hacer ritmo con los dedos solamente, es decir, haciendo finger picking y además tiene unos acordes súper sencillos. ¿Te gusta la idea de aprenderla? Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a aprender es lo que hace la intro, que es eso que acabo de tocar. Y bueno, solamente utiliza aquí tres acordes, bueno, aquí y durante el resto de la canción. El primer acorde que nos encontramos es este, un La menor séptima. El segundo es un acorde de Fa mayor, simplificado, que llegaremos simplemente poniendo el dedo corazón en el traste dos de la tercera cuerda y el dedo anular en el traste tres de la cuarta. Fa mayor. Y el tercer acorde pues es Do mayor, que simplemente subimos el dedo anular y el medio una cuerda arriba. Do mayor. Fíjate, con estos tres acordes ya podríamos acompañar casi toda la canción. Mira. La menor, Fa mayor, To. Todo el rato. La menor, Fa mayor, To. Pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros vamos a darle un ritmo finger picking para que nos suene chulo, nos suene más agradable. Y bueno, pues vamos a aprenderlo despacito. La primera parte que aprendemos es esta, mira. Para tocarla, bueno, pues ponemos el primer acorde, la menor séptima, y empezamos dando con pulgar en quinta cuerda. Y ahora índice y medio en segunda y tercera cuerda. Y tiramos a la vez. Ahí. Y ahora bajamos y tapamos las cuerdas, así, dando un golpe percusivo. Ahora tiramos con índice y medio de segunda y tercera cuerda. Y ponemos Fa. Y tiramos de segunda, tercera y cuarta. Y ahora damos en, con índice, en tercera cuerda. Y ponemos Do mayor. Y tiramos de, igual que antes, quinta, segunda y tercera. ¿Complicado? Muchos números, no. Vamos a hacerlo despacito, mira. Sería así. Ahora continuaríamos dando, otra vez tapando las cuerdas. Y ahora tiramos de segunda y tercera. Damos quinta, segunda y tercera. Y volvemos a tapar. Esto realmente es, bueno, como un relleno que he puesto, porque si no te puedes quedar aquí en Do. ¿Vale? Esto sería lo que toca durante lo que es la intro y casi toda la canción. Vamos a tocarlo un par de veces despacito porque es lo más importante. Vamos allá. Tres y... Que eres tú, I'm a good. I don't want to stand. But I still need the love cause I'm just a man. This night never seems to go to play. I don't want you to leave for you all my love Bueno, fácil, ¿no? Y si no, ya sé que muchos están diciendo ¡No, no es fácil! Pero bueno, lo vuelves a hacer y ya está Pues ya tenemos lo que es la intro Que haría esto que acabamos de aprender dos veces Y ahora llegamos a la estrofa Donde hay buenas noticias Porque simplemente vuelve a tocar lo que hemos aprendido Tres veces más Y en la cuarta hace este cambio Y hace la menor Y ahora pone Aquí el dedo anular En traste tres de la sexta cuerda ¿Vale? Puedes dejar el índice puesto en traste uno de la segunda cuerda o no Y do mayor Sería esto ¿Bien, no? Pues mirad, lo que vamos a hacer ahora Es tocar juntos lo que sería La intro y la estrofa Y después ya aprendemos el estribillo Que tiene simplemente una pequeña variación Vamos allá Tres Y ¡Vale! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora hace así ¿Vale? Mete el sol En la menor con bajo en sol Que hemos visto antes Y sigue hacia adelante igual Mete do mayor Y aquí viene el cambio que hace así Un mi séptima Pero con bajo en sol sostenido Si no quieres no lo pongas Porque cuesta un poquito Y volvería a hacer la figura La que hemos aprendido y hemos hecho todo el rato Así de fácil Bueno, fácil Algo complicado Solamente tiene dos variaciones ahí en los acordes Lo que vamos a hacer es tocar juntos una vez el estribillo Para que veas como queda Y después ya sabes que te dejo el enlace al video de demostración Para que veas como lo toco junto con el artista original Vamos a ello Venga Tres Que hayáis practicado muy bien Es el ritmo de la mano derecha Que es lo único interesante de esta canción Bueno, aunque es una canción chula la verdad Nos vemos en el próximo video de Guitarra Viva Hasta luego